Exigen la disolución de ETA. ETA tiene que comprometerse al sellado de zulos. Tregua permanente indefinida. Piden la entrega de armas. Quiero sellar los zulos. Mantener la tregua. Entregar las armas. Y disolver la banda. Quiero entregar la tregua, disolver las armas y zular los sellos. Voy a verificar los zulos, sellar la tregua, armar la banda y disolver la entrega. No pensaba que esto de dejarlo iba a ser tanto lío.